Nuestra intención y si hacemos un análisis breve, no es ofender a la mujer. Si analizamos nuestra carrera, hace cinco años sacamos un tema que se llama sexy movimiento, que su letra es una letra donde alabamos a la mujer, tienes un cuerpo brutal que a cualquier hombre desearía tocar, sexy movimiento. Yo creo que no estamos ofendiendo a la mujer, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, tampoco estamos ofendiendo. En realidad si vamos a un análisis, yo creo que es un comentario del que lo hizo, con mucho respeto, mano infundado. Así que espero, respetamos la opinión de cada persona y nuestra intención con mucha humildad es traer la alegría y pasarla bien.